Bien. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bien. Pues vamos a iniciar hoy con un tema nuevo que sigue. Ya terminamos de ver no sé cuántas veces, pero fácil, como unos cuatro meses hablando sobre las maravillas de lo que es la Biblia, lo que es la escritura. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante que se llama el mundo. El mundo. Este, y el mundo se llama, el mundo uno. ¿Quién me puede decir qué quiere decir el mundo? ¿Eh? ¿La tierra? ¿El diario vivir? Exacto. Habla de la humanidad y habla del planeta tierra, ¿no? También dice, es el mundo. Pero para el estudio que vamos a ver ahora, vamos a entenderlo como la humanidad, porque la Biblia, cuando habla del mundo, se refiere a la humanidad, a la raza humana, ¿no? Como un todo y como, este, junto con la humanidad, la organización, este, tan, ¿qué podemos decir, tan grandiosa de cómo está organizada la humanidad? Porque imagínense, para vivir juntos, este, creo que ya vamos como por siete mil millones de habitantes. Yo me acuerdo, pues no hace muchos años decíamos que íbamos a llegar a cinco mil millones y ahorita ya andamos llegando a siete mil millones de habitantes. Entonces, para vivir, tanta gente tiene que estar bien organizado y todo eso, ¿no? Pero con respecto a lo que habla la Biblia del mundo, como hablando de la humanidad, vamos a ver aquí siete temas diferentes. Los voy a mencionar y luego vamos a irlos viendo uno por uno. Vamos a ver el mundo y Satanás. Vamos a ver el mundo y Dios. Vamos a ver el mundo y el Señor Jesucristo. Vamos a ver el el mundo y el Espíritu Santo, el mundo y los cristianos, el delito del mundo, el salvador del mundo y el destino del mundo. Entonces, es muy interesante porque nos va a situar desde un punto de vista escritural de Dios, cómo, qué es lo que, a qué se refiere con el mundo y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con el mundo y Satanás, el mundo y Satanás, o sea, la humanidad y Satanás. Entonces, la primera cosa que vamos a ver en la escritura es que el mundo tiene como autoridad a Satanás. Y vamos a buscar ahí algunas citas que nos hablen de esto en Juan 14, 30. Vamos a buscar Juan 14, 30. Dice la palabra de Dios, no hablaré ya mucho a vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y aquí la categoría que le da al Señor, ¿cómo lo llama? A Satanás le llama el príncipe de este mundo. O sea, la autoridad de este mundo es Satanás. Ahí mismo en el capítulo 16, versículo 11 de Juan. Bueno, vamos a leer del 7 en adelante. Juan 16, del 7 en adelante. Y dice antes, perdón, el 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Le vuelvo a mencionar, refiriéndose a Satanás como el príncipe de este mundo. Por eso decimos que tiene a Satanás como autoridad. Mucha gente o muchos de nosotros podemos decir, pero ¿cómo es posible? No es posible, pero es lo que dice la Escritura y lo dice el Señor Jesucristo. Otra de las cosas es que el mundo tiene a Satanás como su Dios y Dios con minúscula. Y vamos a ver ahí algunas citas que nos hablan de que además de que su autoridad lo tiene como su Dios. Segunda de Corintios 4, 4. Vamos a leer desde el 3, mejor. Segunda de Corintios 4, 3 dice, Pero si nuestro Evangelio está a uno encubierto entre los que se pierden, está encubierto, 4, en los cuales el Dios de este siglo, fíjense que es Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, aquí ¿cómo le llama a Satanás? Le llama el Dios de este siglo, el Dios de este siglo. También lo vemos en una cita, está un poco difícil, pero vamos a leerla también, Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 4. Apocalipsis 13, del 1 al 4. Recordemos que Apocalipsis es la visión que tuvo el apóstol Juan sobre los tiempos del fin y está con muchos símbolos, bestias y coronas y todo eso, pero todo tiene su significado. Pero de aquí no nos vamos a meter mucho en eso, sino en el tema que estamos viendo de que Satanás es el Dios de este mundo. Dice, me paré sobre la arena del mar, dice el 1, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos tenía diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Dice, aquí ya está hablando de dos personajes, una bestia y un dragón. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y el 4, que es el que nos explica más el tema que estamos viendo, dice, Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, por eso, aún hasta los tiempos del fin, todavía el mundo va a estar adorando a la bestia y adorando al dragón. Este, y por último, con relación del mundo con Satanás, vamos a ver que el mundo está dominado por Satanás. Primera de Juan 5, 19, vamos a ver. Dice aquí el apóstol Y es, pues este tema es el que hemos estado viendo con los varones, ¿no? Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, con respecto al mundo visto así como la humanidad, es tremendo saber eso. Que la escritura nos enseña que el mundo está bajo la autoridad de Satanás, el mundo lo tiene como su Dios y es dominado por Satanás. Claro que si lo dejáramos aquí, pues ya nos quedamos, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Pero por eso les leí los siete temas, los siete puntos de este tema que después viene el salvador del mundo, en el punto número siete. Ahora, esa es la relación del mundo con Satanás. Ahora, la relación del mundo con Dios. ¿Qué dice la Biblia de la relación del mundo con Dios? Lo primero dice que no conoce a Dios. No conoce a Dios. Y vamos a ver Primera de Corintios 1, 21. Y aquí nos habla precisamente de lo que es la sabiduría del hombre, del mundo. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y luego termina diciendo, más Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice el 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, fíjense cómo aquí está incluyendo en el mundo que no conoce a Dios, está incluyendo a los judíos y a los gentiles, o sea, a los judíos y a los no judíos, a todos. Dice que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero luego nos habla así, pues sí, porque los judíos piden señales. Y los no judíos piden sabiduría. Más Cristo es, ¿cómo dice? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, el mundo en su sabiduría no conoce a Dios. Ya en el libro de Romanos, el primer capítulo, nos habla de la necedad del mundo, de que reconociendo a Dios, lo buscaban en su necedad, creyéndose sabios, y lo buscaban no al Creador, sino en las criaturas hechas por el Creador. Buscaban a Dios en el sol, en la luna, en los animales, en las estrellas, en la lluvia, en el trueno, etc. Ok, entonces, la relación del mundo con el Dios. Primero, el mundo no conoce a Dios. Segundo, no cree en Dios. Vamos a ver Romanos 11, 30. Romanos 11, 30. Y aquí habla de la situación del creyente antes de su salvación, antes de creer en Cristo. Dice, pues vosotros, pues como vosotros, también en otro tiempo eras, ¿qué? Desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Se está refiriendo al pueblo judío. Entonces, no, el mundo no cree en Dios. Ahora, también dice que odia a Dios. Y vamos a ver Romanos 1, 30. Creo que es la cita que yo estaba mencionando. Pero sí me gustaría leerlo desde antes. Vamos a leer desde el 20 en adelante. Romanos 1, 20 en adelante. Dice, dice, Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y aquí en el punto que estamos viendo es de que odian a Dios. Y efectivamente dentro de esta descripción, en el versículo 30, una de las cosas que menciona ahí es aborrecedores de Dios. Entonces, fíjense cómo el mundo está totalmente aborreciendo a Dios, rechazando a Dios, no creyendo en Dios, no tiene deseos de conocer a Dios. Y también con la relación del mundo con Dios, el mundo se opone a Dios. Y vamos a ver aquí, Primera de Juan 2.16. Primera de Juan 2.16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, y menciona aquí tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, todo eso no viene del Padre, se opone, se opone a Dios. Y aquí en estos tres pecados, podríamos decir, abarca a todos los que mencionamos ahorita, porque muchos de ellos van con los deseos de los ojos, lo que vemos, lo que nos gusta, etc. El otro con la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Ahí todo lo que mencionamos ahorita en Romanos 1, está incluido en esto. Entonces, se opone completamente a Dios. Y vamos a ver Santiago 4.4. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Qué tremendo esta descripción que nos hace la escritura del mundo, porque vimos ya que en su relación con Satanás es el Dios de este mundo, es la autoridad de este mundo y el mundo le obedece. Y en su relación del mundo con Dios, no lo conoce, no cree en Dios, odia a Dios y se opone a Dios. Ahora, vamos a ver qué relación tiene el mundo con el Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Ya vimos la relación del mundo con Satanás y la relación del mundo con Dios. Ahora vamos a ver ya más precisamente la relación del mundo con nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero es que no conoce a Cristo. Juan 1.10 Aquí hablando del Señor Jesucristo, dice, vamos a leer desde el 9. Dice el 9, Aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo. O sea, el Señor Jesucristo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, a Cristo tampoco, a Cristo tampoco le conoce el mundo. Tampoco cree en Él porque ya vimos aquí que no le recibieron. Y vamos a ver en Juan 8.48 que no cree en Él. Juan 8.48 Tan no cree en Él que le adjudicaban que era un demonio. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ahí todo ese pasaje, no sé si se acuerdan, de habla de cómo lo acusaban de que las señales que hacía era porque estaban demoniados. O sea, no creían en Él, ¿verdad? Por otro lado, lo odian. Y en este tiempo vemos mucho cómo odian, cómo el mundo no quiere oír hablar de Jesucristo. Es más, prohíbe hablar de Jesucristo. Puedes hablar de lo que tú quieras, de la religión, de los personajes de cualquier religión, pero no hables de Jesucristo porque hay un coraje. Y ya está escrito aquí, vamos a buscar Juan 7.7 Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. El mundo, dice, el mundo a mí me aborrece. Y ahorita me viene a la memoria, creo que Juan 3 dice que la gente no quería andar con Él porque Él traía la luz y la gente quería seguir en las tinieblas porque sus obras eran malas y no quería que quedaran descubiertos. Sí, Juan 1. ¿Es Juan 1? ¿Qué parte es ahí? Yo tenía idea que era Juan 3, por ahí, cerca del 16, ¿no? A ver, vamos a buscar en el 3. Sí. 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 Venía este mundo de la luz. Y luego ahí en el 3.17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí en este capítulo nos está hablando del amor de Dios, de la gracia de Dios para un mundo perdido, que lo rechaza, que no cree en Él, que está bajo el poder de Satanás. Además dice, Dios envió a su Hijo no a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, dice el 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, estamos viendo que con respecto al Señor Jesucristo, pues no cree, pero aún así, lo vamos a ver en los puntos más adelante, aún así Dios amó al mundo. Estamos viendo que el mundo malo, el mundo no cree en Dios, el mundo aborrece a Dios, el mundo no cree en Jesucristo, el mundo rechaza a Jesucristo, pero por eso dice el apóstol Pablo, el amor de Dios se manifestó en que siendo aún pecadores, o sea, un mundo totalmente perdido, el 100%, dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, vamos a ver, se nos está acabando el tiempo, vamos a ver una cita más, Isaías 53, del 2 al 4, para ver que rechazó a Cristo, y esto está en profecía, Isaías 53, 2, está hablando del Mesías, de Jesucristo que había de venir, y dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo, para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, cuatro, ciertamente llevó a él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido. Entonces, el mundo rechazó a Cristo, dice que él, experimentado en quebranto, escondimos de él su rostro, fue menospreciado, etcétera. Y por último, en su relación con Cristo, vemos que el mundo crucificó a Cristo. Primera de Corintios 2.8. Vamos a leer desde el 7. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y hablando de esa sabiduría que Dios predestinó para nosotros, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, este estudio que estamos viendo, que alcanzamos a ver tres puntos, vimos el mundo y Satanás, el mundo y Dios, y el mundo y el Señor Jesucristo, nos falta ver el mundo y el Espíritu Santo, el mundo y los cristianos, el delito del mundo, el Salvador del mundo, y el destino del mundo. Pero todo esto nos abre mucho el entendimiento para entender que estamos en un mundo que todo el que está, como decía ahí, cegado el entendimiento, está bajo el dominio de Satanás y busca lo malo, busca lo malo. Y por eso el Señor en muchas ocasiones dice, ustedes sean, como dice, como palomas, pero astutos como serpientes. O sea, porque andas en un mundo que no conoce a Dios, que rechaza a Dios, que rechaza al Señor Jesucristo y no nos extrañemos de eso, pero vamos a ver también el amor de Dios manifestado. Pero por lo pronto tenemos que estar conscientes en dónde nos andamos moviendo. ¿Qué busca el mundo? Y cómo el Señor nos guía y nos protege dentro del mundo y nos manda ciertos mandatos para nuestra relación con el mundo. Uno de los puntos que vamos a ver es el mundo y los cristianos. Lo que el Señor nos dice, cómo relacionarnos con ese mundo de los que no conocen al Señor. Bien, pues con esto vimos estos primeros tres puntos. Continuamos, si Dios quiere, la próxima. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.